Bienvenidos y bienvenidas. Estamos haciendo un trabajo especial en este proceso electoral. Invitamos nada más y nada menos que a don Mario Redondo, diputado de la República, pero además una pieza fundamental ahora en torno a esta segunda ronda con don Fabricio Alvarado. Bienvenido, don Mario, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy bien. Un gusto estar, don Mario, con usted y con todos los amigos televidentes de las órdenes. Don Mario, hay un tema fundamental que han venido liderando en el Partido de Acción Ciudadana, en el caso suyo, con Fabricio Alvarado, la unidad nacional. ¿Cómo nos comemos ese concepto que cada vez que se ha hablado en el pasado ha sido algo que podemos interpretar casi siempre como algo que nunca ha aterrizado formalmente en esos lazos tan importantes entre los partidos? Bueno, me parece que el país evidentemente está viviendo una particularidad importante en cuanto a los niveles de crisis que hemos venido alcanzando en algunos temas que requieren obligatoriamente de una respuesta muy responsable de los partidos políticos actuales. Tenemos una crisis fiscal que está llegando a una magnitud muy preocupante, que podría tener implicaciones gravísimas en la calidad de vida de los costarricenses en muy corto plazo. Una proyección para este año, según el Banco Central, de un 7.1% de déficit del PIB. A fin de año, una crisis en materia de seguridad que nos lleva a tener 12,1 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, un récord en la historia de este país. Una crisis en materia de infraestructura no menos importante. Las presas están agobiando, quitándole la paciencia, horas valiosísimas de tiempo a la gente, pero además afectando nuestra capacidad para producir, nuestra capacidad competitiva. Y a eso usted puede agregarle una crisis también ética, donde se han dado hechos en materia de corrupción que han tocado actores de los tres poderes de la República. Todo este, toda esta combinación, digámoslo, es casi una tormenta perfecta para hacerle daño al país. Y cuando hay grandes problemas, yo creo que se requieren de grandes soluciones, se requieren de grandes respuestas. De ahí que nosotros hemos venido abogando por grandes acuerdos nacionales, acuerdos que nos permitan, ojalá, llegar a un nuevo gobierno con alianzas que garanticen más allá de 38 votos, porque sabemos que el reglamento de la Asamblea Legislativa hoy impide que una mayoría absoluta incluso tenga capacidad de hacer avanzar temas trascendentes, más que el presupuesto de la República y algunos proyectos, se requerirá para los proyectos complejos de mayorías calificadas. Y en este particular, pues es que nosotros apostamos y hacemos el llamado por acuerdos más allá de los acuerdos del primero de mayo, a esos acuerdos frágiles, volátiles, que se establecen, sino un acuerdo de más largo plazo y con una visión país. Usted nos destaca cuatro temas fundamentales en esa agenda de unidad nacional. ¿Hay acuerdos ya que se vienen desarrollando en estos días, después de la primera ronda, en la que usted siente que hay avances sistemáticos para juntarse los partidos? Sí, hemos venido trabajando en la construcción de un acuerdo alrededor del tema fiscal. Me parece que es imprescindible mandar señales positivas. Tenemos que... ¿Con cuáles partidos, don Marius? Mire, en esto lo hemos hablado con Liberación, con la Unidad, con el Partido de Acción Ciudadana, con el Partido de Renovación Costarricense, con, digamos, entre otros, con estas agrupaciones del Nuestro Alianza Demócrata Cristiana, con Restauración Nacional, en el afán de tratar, al menos de antes de salir de la Asamblea Legislativa, dejar la actual Asamblea, el 30 de abril, dejar votado en primer debate un proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas que nos dé un respiro, un tanque de oxígeno para la situación fiscal y que nos impida, no sólo que el nuevo gobierno entre con una situación precaria en esta materia, sino que se atrase más las respuestas y las señales que están exigiendo tanto las calificadoras de riesgo, tanto los inversionistas y todos aquellos organismos internacionales que están expectantes para determinar si existe voluntad política en Costa Rica para avanzar en la reforma fiscal o no la existe. Vea que eso mismo se lo pregunté a Otón Solís acá y Otón Solís me dijo que en Asamblea Legislativa él no veía, al menos en este momento, ninguna intención de parte de Liberación Nacional de apoyar para dejar, antes de salir la Asamblea Legislativa actual, un acuerdo importante nacional en ese sentido de déficit. Cuando usted me dice eso quiere decir que entonces Restauración ha avanzado más en ese tipo de negociaciones para poder lograr una reivindicación en algo que es un tema nacional urgente como el déficit fiscal. Sí, efectivamente, yo me siento muy optimista, me parece que no más de 10 días deberíamos tener aprobado ya en la Asamblea Legislativa, no más del, vamos a ver, en próximos días podríamos estar aprobando ya un acuerdo 208 bis, que es un procedimiento de vía rápida, un proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas que nos permita 1,5 o 1,93% del PIB. ¿Cuáles son los contenidos de ese proyecto? Las tres cosas más importantes que podrían tener en el sentido del mejoramiento en la recolección específica, porque los impuestos siempre irían al bolsillo de los costarricenses. El IVA es una de las cosas que se han estado discutiendo. Otón Solís habló de un 16% y recuerdo cuando PISA de inmediato le dijo en redes sociales que no estaba de acuerdo. Sí, son tres, cuatro componentes. Uno es la transformación del impuesto de ventas en el impuesto de valor agregado, ampliando la base pero sin aumentar la tasa en este particular. Ese es el acuerdo que tenemos, no vamos con la propuesta en ese sentido de don Otón Solís de aumentar la tasa un 16%, sino dejarla como está actualmente. Otro tiene que ver con grabar las ganancias de capital que hoy no están grabadas. Un tercer tema tiene que ver con tratar de regular lo que son el tema de la prohibición y de la dedicación exclusiva, que existe una enorme disparidad entre múltiples instituciones. Entonces, estableciendo un régimen único. Y un cuarto tema tiene que ver con un tope a los altos salarios en el sector público. Sabemos que hay una enorme disparidad también con salarios, a veces en Arecep, de hasta 10 millones de colones al mes y ahí se le está poniendo un tope a los salarios. Muchas gracias, don Mario. Don Mario nos hace una recolección de datos sobre el esfuerzo que se ha venido haciendo desde el Partido de Restauración Nacional por hacer una unidad país y desde esa perspectiva menciona que en el caso específico del déficit fiscal se encuentra un trabajo de cuatro puntos fundamentales que se supone que antes de salir a esta asamblea legislativa estarían limpios. Voy a regresar ahora con un tema muy importante que mencionaba don Mario, que tenía que ver casualmente con un desastre social que vivimos y tiene que ver con las 12 personas que fallecen víctimas de homicidios en nuestro país y que casualmente la Organización Mundial de la Salud lo catalogó a Costa Rica en el escalafón número 10, o sea, de uno de los países que podríamos catalogar violentos y si nos vamos a Centroamérica, cuando uno dice violentos, uno puede pensar en Honduras donde fallece una mujer todos los días víctima de femicidio y aunque no estamos en esos niveles, pareciera que podríamos estarnos enfrentando ante una situación muy compleja. Estamos en Canal UCR hablando con Mario Redondo. Ya casi regresamos. Regresamos desde el campus Rodrigo Facio en la Universidad de Costa Rica. Estamos haciendo televisión con sentido a propósito de los procesos electorales. Estamos con don Mario Redondo, mano derecha de don Fabricio Alvarado y así se le ha catalogado inclusive de parte de un gran sector de la prensa. Don Mario, usted hablaba sobre la importancia en este caso específico de poder reivindicar la situación que está viviendo un sector de la población con los homicidios. que destacan a Costa Rica como un país violento y peligroso de algún modo. Ayer o la semana pasada más bien se presentaba recientemente la situación específica del equipo de seguridad que va a tener Fabricio, un equipo que se puede percibir que de algún modo ve más cercano la represión desde los derechos humanos. ¿Podría usted dar una reflexión desde su punto de vista en ese plan de unificación que también toma en cuenta los otros partidos? Sí, me parece que es evidente que el país tiene un problema serio en materia de seguridad que hemos retrocedido en los indicadores. Hemos estado viendo romperse los récords de homicidios dolosos año tras año, desde hace tres años, al punto de que, como indicaba inicialmente, pasamos de tener allá por el año 2013 una tasa de 8,7 homicidios por cada 100 mil habitantes a tener en este momento 12,1 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual es preocupante. Tenemos una incursión del narcotráfico que está llegando a todos nuestros barrios, que está arrastrando a nuestros jóvenes. La mayoría de las muertes en este momento en el país, producto de la guerra narco que estamos viviendo es de jóvenes y definitivamente eso exige acciones contundentes y claras. Nosotros efectivamente creemos en la urgencia de acometer el problema desde múltiples aristas. Obviamente uno tiene que hacer la prevención. Dice que el país más seguro no es el que tiene más policías, sino el que genera menos delincuentes. Entonces, en ese particular hemos estado hablando de la necesidad de desarrollar programas multiinstitucionales para tratar de incursionar en aquellas áreas donde hay graves problemas. Hemos dicho, tenemos que evitar que los niños de los precarios de hoy se conviertan en los narcos de mañana, y más bien por el contrario, que garanticemos que los niños de los precarios de hoy se conviertan en los ingenieros de mañana. Es importante que usted destaque el tema de la prevención porque las políticas de mano dura en toda América Latina han demostrado que no son eficientes. Veíamos un equipo de trabajo en seguridad que contemplaba a Gloria Navas, a don Álvaro Ramos y a Max Loría. Creo que, bueno, en el caso de Max Loría, un hombre muy cercano a estos procesos de prevención, pero de repente, doña Gloria, una mujer que podría pensarse más desde la mano dura. ¿Cómo lo ve usted que ha sido catalogado en caso específico como casi el ministro de la Presidencia, aunque ahora vamos a avanzar un poquito más en la conversación en ese sentido de los compromisos que adquieren quienes acceden a la Presidencia con quienes van a aconsejarle? Bueno, vamos a ver. Primero hay que aclarar que don Fabricio lo manifestó claramente, que las personas que le están acompañando son parte de un equipo que es mucho más amplio, de gente que está dispuesta a asesorar en materia de seguridad, que el anuncio no significaba tampoco un compromiso de que esas figuras se convirtieran necesariamente en funcionarios específicos de gobierno, pero que si era parte de un equipo que está ahí ayudando a tratar de generar políticas, obviamente creemos que hay que acabar con la impunidad en el país, nos parece que eso es un tema importante y aquí no tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, tiene que ver con un elemento que nos parece fundamental, es que hay que reposicionar el papel de las víctimas en este país. Creemos que el gobierno se olvidó de las víctimas, puso su énfasis en la defensa de los derechos de los delincuentes y se olvidó de los derechos de las víctimas. Las víctimas hoy en Costa Rica a veces hasta desisten de ir a presentar una denuncia porque dicen, duro más en ir a presentar la denuncia que lo que dura el sistema en liberar al delincuente. Los procesos duran 6, 7 años, prácticamente de cada 100 denuncias que se presentan por Roe o por algún delito, solamente 5 llegan a sentencia condenatoria y tenemos enormes falencias en el proceso penal, en el sistema de investigación, en unos ámbitos que son determinantes también, en la parte de garantizarle a los costarricenses más que todo que la persona que incurre en una falta, en un delito, por lo menos sepa que existe una consecuencia. Aquí no se trata de ir a un régimen altamente represor, se trata de garantizarle al ciudadano, a las víctimas, que el Estado responde, que el Estado va a evitar la impunidad, que no es que a usted le roban, que no es que a usted lo asaltan, que no es que a la gente la violan, igual el delincuente sabe que se puede salir con las suyas porque el sistema no permite ni siquiera una sanción. Eso me parece que es la gran diferencia en la que tenemos que establecer un equilibrio. Obviamente estamos muy claros de que la prevención es fundamental, de que tenemos que invertir en primera infancia como un elemento fundamental, obviamente una inversión a largo plazo, pero una inversión trascendental para el futuro de Costa Rica, invertir en formación de alta calidad en primera infancia, invertir en las zonas de más alta vulnerabilidad para tratar de garantizar que esos niños, que esos jóvenes tengan opciones de esparcimiento sano, tengan oportunidades para educarse, tengan oportunidades para recrearse sanamente, tengan oportunidades para acceder a un empleo. Estamos claros que ahí está la acción más importante para prevenir la delincuencia. Es muy interesante en ese análisis que usted presenta que la interpretación que se puede dar en momentos específicos electorales alrededor de, en detrimento de la prevención, potenciar la mano dura podría ser peligroso en una perspectiva de derechos humanos. Tenemos un poder judicial y un sistema jurídico que siempre ha garantizado defensa de los derechos, aunque exista un discurso paralelo de las víctimas, que creo que es importante y que es sano revisar de parte del Estado y de quien llegue a ser gobierno. ¿Cómo optimizamos en un proceso de unificación nacional la posibilidad de que todas las personas puedan verdaderamente llevar sus currículums a la política? Y lo digo como un ejercicio muy sano porque lo recuerdo como algo que fue un esfuerzo que hizo Tom Solís en su primera participación en la política y que no logró nunca culminar y que de algún modo los partidos han dejado por fuera y que siempre pareciera que existen posibilidades más bien de que las personas que colaboraron en los procesos lleguen a hacer política. Lo vamos a dejar para cerrar en este bloque la posibilidad de que usted nos comente en el siguiente. Estamos con don Mario Redondo conversando sobre su participación activa como quien negocia y quien colabora en este proceso electoral que podría culminar en este caso en la segunda ronda. Regresamos desde Canal 15, Universidad de Costa Rica. Estamos conversando con don Mario Redondo. ¿Cómo acabamos aquella historia de que los pegabanderas son los que van a llegar a gobernar? Yo creo que si hay una garantía de que un gobierno, una administración no va a caer en eso, será deitándole la presidencia a don Fabricio porque don Fabricio es una persona que me parece que contrario a muchos otros partidos, no tiene una gran estructura partidaria, no responde, no tiene compromisos grandes, digámoslo en ese sentido, con lo que se llama en algunos casos pegabanderas, no tiene compromisos con sectores que han estado o están ahí y eso le da una enorme libertad para tratar de avanzar en lo que hablábamos en el primer bloque, avanzar en construir un gobierno de unidad nacional, avanzar en tratar de buscar a los más capaces y a los más honestos fuera de la política o en la misma política en otras tiendas donde obviamente también hay gente honesta y hay gente capaz y gente que, como le digo y como has mencionado, gente que está en el sector social, que juega o desempeña un papel importante en organizaciones sociales que han jugado roles exitosos en áreas múltiples o en los sectores productivos. Pero se lo pongo un ejemplo cortito que ha sido tal vez un motivo de gran discusión de parte de la ciudadanía y ha sido, por ejemplo, como inclusive en un momento determinado, Fabricio le dice a los diputados, no hablen más, y la falta de preparación que tienen algunos de ellos. En esto yo creo que obviamente también los otros partidos van a tener mucho que ver para poder colaborar en esos procesos de aprendizaje, pero ¿cómo lo ve usted desde adentro? Porque, seriamente, si uno no estaba preparado para llegar a un momento determinado, obviamente necesita el respaldo, el acompañamiento y la posibilidad de llegar a ser un buen diputado. Y hoy, por hoy, pareciera que eso es cuestionable, don Mario. Bueno, yo, primero, aclarar algo. Le voy a decir, yo he estado cercano a la Asamblea Legislativa porque fui jefe de asesores varios años. Pero tiene mucha experiencia usted, don Mario. Desde 1990, entonces, he visto los procesos, he visto los diputados que hay y realmente me parece que le han puesto demasiados focos a los actuales diputados electos de restauración sin ponerlos en los otros. Si usted ve para atrás, usted va a encontrar igual gente muy buena, gente no muy buena, gente más o menos. Esa es una característica que no es extraña en nuestro Parlamento. Obviamente, y ahí hay una tarea en la que estamos poniendo un énfasis. La capacitación es fundamental. La complejidad de los temas hoy merece tratar de ir desarrollando especialistas en algunas áreas. Don Mario, es que son muchos, son muchos. Y en esa tarea... ¿Usted coincide que esa capacitación es necesaria para... Indudable, y en esa tarea estamos trabajando con el INCAE, con gente en diversas áreas, con grupos de economistas, con grupos de científicos sociales, con grupos de expertos, incluso en el área de la comunicación, para tratar de garantizar que quienes representan, en este caso, a restauración, lo pueden hacer de la mejor manera. Pero es una tarea que yo creo que no solamente tiene que hacer restauración. Si usted se va a otras tiendas políticas, va a darse cuenta que va a hacer mucha falta formación. La verdad es que los diputados entran a la Asamblea Legislativa la inmensa mayoría sin conocer el reglamento y conocer la mecánica que existe en el Parlamento. Algunos van adquiriendo conocimientos cuando ya es el segundo o tercer año, cuando ya falta poco para salir. De ahí que se haya hablado de la carrera parlamentaria como un instrumento necesario y conveniente. Yo creo que este es un tema en el que el país en general debe reflexionar hacia adelante para ir tratando de ir garantizando procesos de formación, de intercambio. Entiendo. Yo coincido con usted, pero solamente lo único que cuestiono y lo veo como una reflexión crítica que yo supongo que usted deberá de coincidir conmigo porque tiene mucha experiencia en Asamblea Legislativa, es que las personas que se meten en política lo hacen sabiendo de que van a servir al país y para eso tienen que estar formados y lo suficientemente sólidos para poder resolver a quienes le votaron. Eso es fundamental. Y a partir de ahí, si esto coincido con usted, que va a ser necesario un proceso, obviamente, de capacitación y formación que es fundamental. Y en temas de derechos humanos, yo le decía a colegas que es fundamental en este momento, país que vivimos, que se acerquen a la Asamblea y que obviamente le den un respaldo a todos los diputados electos para que reciban una formación sólida para poder acudir a este llamado que les dio la ciudadanía. Pero nunca había pasado que un partido tan pequeño tuviese tantas personas y que de repente en las formaciones académicas pudiesen encontrarse relaciones disonantes. Que usted coincide conmigo en eso. Ahora... Me parece que eso está por discutirse porque yo quiero decirle hay cosas que no se han dicho. Yo conozco a una persona nueva, nueva, le voy a poner, Xiomara Rodríguez, la diputada electa por Cartago de Restauración Nacional, una joven médico. Sí, lo sé. Nadie ha dicho que es médico. Sí, sí, sí. Ahí pusieron sin datos y han tratado de menospreciar la capacidad de gente como ella que tiene formación, que puede llegar a aportar porque la conozco. Sí, totalmente. Y sé que al igual que ella hay otros más. Y que puede ser alguien que le... Puede haber uno, dos, tres que les falte un poco. Lo mismo pasa no solo en Restauración. En todos los otros partidos puede pasar. En otros, ¿verdad? Voy a dar un salto. La reflexión de Fabricio Inicial sobre la situación de la Corte Interamericana que creo que era muy importante a partir del acercamiento a don Oscar Arias creo que de algún modo suaviza la posición. Yo diría que... La posición con respecto a salirse de la Corte como tal. A diferencia de lo que sí dijo como punto de vista en el caso de la fertilización in vitro que me llamó la atención. Pongo estos dos casos en dicotomía porque solamente el caso de la Corte hoy por hoy hizo que parece que el acercamiento a algunos partidos le ha permitido llegar a acuerdos. Me parece fundamental. En este caso específico con don Oscar ¿se dio eso como tal? Mire, yo tuve la posibilidad de acompañar a don Fabricio a la reunión con don Miguel Ángel Rodríguez con doña Laura Chinchilla y de hablar con don Oscar previamente ayudar a concertar la cita con don Oscar Arias y le puedo decir algo don Fabricio es una persona y bienvenido sea que sabe escuchar. Me parece que nosotros no queremos un presidente que no escuche. O sea, ¿qué sentido tendría que una persona que una persona vaya a visitar a personas y después se cierre a atender razonamientos? Me parece que don Fabricio es una persona que sabe escuchar, que sabe atender recomendaciones, que en ese particular tiene la capacidad de ir articulando y formando acuerdos para que el país avance correctamente. y además es una característica propia de lo que Fabricio ha presumido y ha demostrado él en pantalla siempre y él dice que desde la cristiandad una de las cosas fundamentales también es la humildad para acceder con las personas a conversar. Acuerdos claros con partidos políticos, nombres y personas. Si hablamos del Partido Liberacional, Liberación Nacional, a ver, ¿quiénes son las personas claves con las que se han hablado y se han llegado a acuerdos? Mire, yo no quisiera comprometer, sí le puedo decir que hay un alto número de personas con las que hemos conversado en Liberación, en la Unidad, en Integración Nacional, en Republicano Social Cristiano, en Nueva Generación, en Movimiento Libertario, en el PASE, en el Partido Nuestro. Recordemos que yo soy representante y excandidato del Partido Alianza Demócrata Cristiana. Muchísimas. Me parece que si usted enumera los excandidatos presidenciales que le han dado la adhesión a don Fabricio, somos una mayoría. Ahora, otra cosa. Siempre se ha dicho que cuesta llegar a esos acuerdos nacionales. ¿Usted podría decir que ese esfuerzo por los acuerdos nacionales, por la unificación, es satisfactorio en este momento? Me parece que es más satisfactoria y positiva de lo que era hacia atrás. Vamos a ver, se lo voy a poner un ejemplo. Yo siempre extrañé que don Luis Guillermo Solís, llegando con un respaldo tan grande y teniendo a un candidato de oposición que renuncia, no hubiese aprovechado ese tiempo para haber construido un gobierno de unidad nacional. Y hubiera llegado el mismo 8 de mayo del 2014 al Estadio Nacional con dos, tres proyectos a decirle a la Asamblea Legislativa que estábamos ahí, señores, el pueblo me pidió un cambio, consciente de eso, he construido un gobierno de unidad nacional. Aquí están nuestras tres primeras iniciativas que les pedimos lo apoyen. Eso hubiera ayudado muchísimo a avanzar. En este caso en particular creo que hemos logrado articular con múltiples partidos y actores políticos y sociales y productivos para ir avanzando en la construcción de ese acuerdo. Yo quisiera destacar su papel protagónico y casi histórico del país en este momento país que vivimos para que verdaderamente ese proceso de unificación se dé. La crítica que le hice a Otón Solís acá en la mesa la repito para el caso también del partido Restauración Nacional creo que el hecho de que hayan salido a decir de que hay comités de ética que hay en este caso un grupo asesor ha hecho falta en la ciudadanía que digan este va a ser mi ministro esta va a ser la gente que llevo. En realidad este proyecto o estas posibilidades de que los partidos digan que hay personas que les respaldan les asesoran les apoyan requiere también de la mano segura de quien va a votar de saber que esas personas se van a ubicar en puestos determinados. En su caso don Mario le reconozco muchísimo esa labor que está haciendo en este momento por la unidad nacional que es fundamental. Estamos acá en Canal Universidad de Costa Rica tratando de hacer una reflexión sobre este proceso electoral tan valioso como un protagonista de parte de uno de los partidos que están en segunda ronda. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!